Muy buenas tardes. Bueno, hay algunas veces que las malas noticias son buenas noticias, otras veces que las buenas noticias resulta que son malas noticias. Una historia que tiene el mercado que hay que intentar entender y que intentar desgranar. Es un poco una locura. Pero bueno, decía Oliver Wendell, no pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés. Y eso es lo que intentamos hacer aquí, poner nuestro dinero a interés, de tal forma que nos dé un poco más de dinerito. ¿Por qué? Porque como somos pobres, necesitamos algún rédito, sacar algo de alguna forma. Pues si no, madre del amor hermoso, con la que nos cae encima como para no ganar algo. En fin, vamos al mercado que está muy interesante. Vamos a ver varias cosas. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya andamos por aquí. Uy, que estoy aquí todo negro, madre mía, madre mía, qué locura, qué locura. Vale, ya estamos. Por aquí, bueno, nos dicen que si continuará la caída de Bitcoin. Aquí hay un analista que piensa que sí. Yo pienso que también, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, tenemos ahí unas zonitas en las que amas ahí compras. O sea, joder, sería que se hagan, ¿no? Pero, a ver, me habéis preguntado, ¿hasta dónde tienes compras? A ver, tengo compras probables, compras probables a 56 y a 52. Compras posibles a 48 y a 42. ¿Vale? Son dos cosas muy diferentes. Posibles, porque ya sabemos que es posible que vaya Bitcoin al carajo. Probable, porque tiene muchas probabilidades de que se puedan cumplir. Entonces, digo, probables 58 y 56, posibles 48 y 42. Nada más. Ya sabéis que nunca, nunca, nunca doy consejos de inversión. Bueno, ¿deberían los traders prepararse para las primas pérdidas? Yo creo que sí, que todavía vamos a estar, y lo podemos ver también. Bueno, aquí tenemos valida gráfica, nos dan una razón, un motivo. Todavía queda un pelín de caída y falta volumen, falta un poquito de chicha. Porque ese sentimiento todavía está un poquito al borde. Pero si nos vamos a métricas, a on-chain que utilizamos, que por cierto, mañana tenéis un vídeo muy bueno. Yo creo que vamos a estar, voy a actualizar esta, creo que esta sin actualizar, a rango horario. Pero creo que aún nos queda un poquito, un poquito, de estar en la zona. Todavía creo que no hay una decisión de pérdida de la línea para continuar con un dibujo de este tipo. No, quizás no tanto tiempo, que tampoco es que fuese demasiado tiempo, pero bueno, aquí dos mesecitos y pico, pues ya se estuvo. Entonces, pero una entrada con una salidita sí creo que deberíamos de tener, un mes ahí tonto. Pero bueno, como los datos del PC no han sido malos, han sido simplemente lo esperado. Bueno, pues quizás, 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 quizás sea al final todo más positivo de lo que pueda parecer en un momento. Pero sí que pienso que todavía podemos tener ahí un rango. Y hasta que nos salgamos en el MVRV de corto plazo, hasta que nos salgamos de la línea roja, es complicado pensar en que podemos estar un poquito más subidistas, como diría mi nieta. En fin, hacks y estafas. Importante, ¿vale? Esto es un antes, un después. Esto es lo que puede declararte en bancarrota, en quiebra, si no lo llevas a rajatabla. Yo digo que hay que tener alumnos hasta el infierno y tenemos un alumno que, pues bueno, es proveedor, nos provee de software, nos provee de las licencias de antivirus, preguntar por Maxi en la comunidad, porque os lo va a proveer a un precio sin competencia. Entonces, chicos, de verdad, tener un buen antivirus, tener una seguridad dentro de nuestras máquinas, creo que es algo básico, súper importante. Hay gente que todavía sigue con antivirus gratis, que sigue rankeando 30 o 25 euros o dólares al año. Para cubrir cinco dispositivos, cubre tu móvil, por muy iPhone que sea, ponle un antivirus. Y además, si tienes un antivirus que sea un VPN, mejor. Cuanto más difícil se lo pongas a los cacos, mejor. Hay cacos todo el día en internet, mirando. Cualquier momento puede ser tú, puedo ser yo el que nos toque. Entonces, si tú tienes un pequeño muro delante, el caco lo que va a hacer es irse a uno que no lo tenga. Y eso es lo que están buscando. Entonces, si no lo tienes, ponlo ya. Dice que las pérdidas por criptos, hacks y estafas aumentaron 113 en el segundo semestre. Y lo que te rondaré, morena, de aquí a final de ciclo, van a aumentar muchísimo más. De verdad, tenerlo en cuenta, porque es una faena. Por otra parte, Geseon Remarquez dice que el ETF de Solana al contado podría multiplicar por nueve el precio. Y estoy totalmente de acuerdo. Esos Solanas hay que guardarlos. Hay que guardarlos. Hold, hold, hold. Holder con Solana. Qué bien. Bueno, de momento no tenemos datos de lo que es el día de hoy. Lo tendremos al cierre. Bueno, están en esta madrugada. Se nos actualizarán. A ver si siguen siendo tan buenos. Y poco a poco vamos yendo positivo, positivo, positivo. Días positivos. Aunque cada vez son menos positivos. Bueno, aquí Greyscale nos ha hecho la jugada. Si no hubiéramos tenido un día mejor. Pero bueno, ahí estamos. Vamos, van los ETFs cumpliendo poquito a poquito, poquito a poquito. Trabajo de hormiga, trabajo de hormiga, trabajo de hormiga. Bueno, la dominancia del USDT va intentando ir a máximos, intentando hacer una banderita para romper la garza. Eso cumpliría con esa previsión de que Bitcoin puede bajar más. También, cuidado, porque cuando haga un pico, vamos a ver de qué forma. Tened en cuenta que estamos muy cerca de una zona de sobrecompra. Vamos a ver si llegamos y luego se hace tendencial y vuelve a caer. Eso, bueno, pues indicaría que caemos, no caemos demasiado. Y ya está. Si empieza a hacer dientes de sierra, pues nos meteremos un buen tortazo. Y si hace un movimiento así muy de este tipo, ¿vale? Muy de este tipo, ¡pah! ¡Pah! Dos latigazos arriba y sube un porcentaje, pues más o menos así del 41%. Imaginaros la castaña que se puede meter Bitcoin. Yo no lo veo, no lo contemplo. No, contemplo como máximo esta zona de los 5,5% hasta máximo esta zona del 6,50%. Porque era una zona que fue de soporte y luego fue una residencia y posiblemente habría que retestearla. Sí, es lo que máximo yo que cálculo ahí. Ahora bien, ¿a qué precio estaba Bitcoin cuando la dominancia del USDT estaba en 6,5%? Es decir, a 24 de enero. ¿Cómo estaba Bitcoin a 24 de enero? Bueno, vamos a verlo por curiosidad, no porque vaya que tenga que ser así ni mucho menos, pero el precio del 24 de enero era de, a ver, 24 de enero, 24, 24, aquí, ¡tachán! De 41.000 pavos. Por eso yo, el que aquí suscribe, bueno, nada más poquito más abajo, 40.000. El que aquí suscribe por eso tiene compras hasta 42.000, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedó, algún me dirá, ¿estás loco? Sí, pues claro que lo estoy, por eso digo, no me hagáis ni puto casi, yo estoy como una cabra, no estoy como una cabra. O sea, esto de que estemos aquí haciendo una banderita de osos, estoy como una cabra. Ya está, no tiene mayor explicación, porque si no estaríamos haciendo otra cosa. En fin, vamos a ver si aquí hay un techito, otro techito, doble techo y caemos, ¿vale? Una posibilidad importante, que era la que yo quería dibujar aquí directamente, con un solo techo, pero no fue así, me jodí. En fin, Bitcoin no hace lo que yo quiero, evidentemente, evidentemente. Entonces, bueno, de momento Bitcoin, zona de soporte, clara, clarísima. Aquí, 59.000, esta línea naranja que tenemos aquí dibujada. Zona de resistencia, clara, clarísima. 62.000, esta línea verde que tenemos aquí dibujada. En el muy corto plazo, en un plazo ya un poquito más así, pues resistencia lo tenemos en los 64.000 y el soporte lo tenemos en 56.650 aproximadamente. ¿Sí? Teniendo esto claro, creo que la estrategia que vayas a tener, si cae o si rompe a la alza, la deberías de tener muy, muy clara, estar preparado para actuar en base a eso y, muy importante, deja las compras puestas, porque nunca sabemos cuándo va a haber un pepinazo. Mucha gente opina o cree o piensa que si los futuros del CME hoy cierran, por ejemplo, tal cual está, a lo largo del fin de semana, pues el precio estará ahí. Pero hay veces que ha pasado, y ha pasado, que los futuros del CME cierran ahí y nuestro mercado hace de repente ¡Pim! ¡Pam! En dos días, pero tal cual, ¡Pim, pam! El que tenía compras, las ha hecho, ha comprado bien y, de repente, esto hace ahora el que quiera que me ciega. Entonces, el grueso del pelotón, es decir, la compra gorda ya está hecha, evidentemente. Está hecha abajo, está hecha donde se tenía que hacer. Las compras intermedias, esas oportunidades, que es lo que estamos ahora, a lo que estamos jugando, bueno, pues hay que tenerlas preparadas. Como podemos observar, el RSI de cuatro horas, ya sabéis que a mí me encanta, lo sigo mucho, y me fío mucho de él, porque me funciona, ¿vale? no porque sea algo mágico, ¿vale? Tenemos un toque, dos toques, quizás sería más, mejor ahí, pero bueno, dos toques, y tres toques. También tenemos por otra parte, una zona de mínimos, con un mínimo, dos mínimos, y tres mínimos. Estos mínimos, ¿vale? Que poco a poco, van generando un canal descendente. Cualquier caída, a una zona, que no sea muy profunda, lo que haría sería, una ruptura. Podríamos romper luego al alza, que sería lo normal. Yo creo que cuando caiga, volvamos a caer en cuatro horas, hagamos un mínimo ascendente, y decía, ese mínimo, es ahí, que muy fácilmente, puede ser en la zona de 35 y medio. ¿Vale? Pues a partir de ahí, iremos, romperemos, iremos al 50%, y ya veremos si volveremos otra vez a caer. Ya veremos si volveremos otra vez a caer. De momento, lo que decía esta mañana, respecto del volumen, y ayer, y antes de ayer, y lo que sigo reclamando es, volumen, no hay volumen. Parecía que en el día de hoy, vamos a tener un poquito más de volumen, y sigue sin haber volumen. Y si nos vamos al semanal, igual, seguimos cayendo esta semana, pues bueno, tenemos un pequeño respiro en cuanto a volumen, y todavía queda semana, con lo cual estaría bastante bien. Si nos fijamos en el rango semanal, está perfecto, seguimos dentro de, no hemos perdido esa línea, y mira, en semanal, vamos a poner en semanal, para dejarlo ahí, es ahí, el punto bueno. ¿Por qué? Porque es este cierre semanal, claro, es que aquí abrió con un pequeño app, pues bueno, ahí nos interesa, nos interesa no perder esa zona, y si podemos cerrar más arriba, mejor. Si cerramos con un martillo de este tipo, no quiere decir, que la siguiente vela tenga que ser verde, pero, que ya se inicia una recuperación, porque ha habido una expulsión de una zona clara, si el mercado intenta volver a esa zona, no puede, con lo cual, no, para arriba, no hay interés de venta, pero tendríamos que tener una semana como esta, con menos volumen que la semana anterior, en cuanto a un mercado bajista, no hay interés de venta, con lo cual, lo que toca es comprar, no queda otra. La gente, si no vende, ¿cuál es el efecto? Que se compra. Bien, eh, respecto de Bitcoin, poco más hay que añadir, simplemente estar muy atentos a los R6, a ver si se rompen, si siguen, ¿vale? Y este canal creo que es clave. Por otra parte, de momento, en los mercados adicionales, ha sido un día muy, muy bueno, en general, en todo, el yen nos ha dado una muy buena jornada, el cacao otra vez, nuevamente, nos ha dado muy buena jornada, tanto Nasdaq como, eh, SP500 han tenido algún movimiento muy bueno, aunque luego se nos han venido abajo, así que, bueno, las lecturas del momento, hay que aprovecharlas, y los días de marea, y de ríos revueltos, pues son ganancias de pescadores, siempre y cuando hayas pescado correctamente. ¿Quieres apuntarte a pescar? Pues aquí debajo tienes un link, pues si quieres apuntarte a pescar con todos nosotros, y a formarte. Bien, eh, sigo pensando lo mismo, ¿vale? Y el Total Market va a hacer exactamente lo mismo que Bitcoin, que esta zona la va a perder, y de momento, en la zona de mínimos de 2.12, ¿vale? Esto mínimo, esta línea completa que tenemos aquí, vamos a ir a volver a tocarla, ya la probamos con la mecha, vamos a ir a probarla con los cuerpos, y no sé dónde llegarán las mechas, que yo creo que será a la zona de, 2. Bien, eh, respecto a la dominancia de Bitcoin, de momento la dominancia está paradita, ha dicho hoy el mercado, que la confianza en las altcoins empieza a tornarse un poquito marrón caquita, y, 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 muy bien las altcoins, respecto al dólar, bueno, pues bien, nos ha dado una mañana buena, una tarde que se ha desinfla un poquitito, el lógico y normal con las noticias que ha habido y las cosas que se han dicho, y, las altcoins, bueno, pues que se habían hinchado un poquito algunas y al final se desinflan, vamos a empezar por la parte negativa, One Earth 44.50 desastre total, decía esta mañana esto no es normal, One Earth no debía estar así, pero bueno, está, y ya está, al final lo que manda es el mercado, y cuando juegas a jugar con el mercado, pues al final lo pagas y te vas al carajo, las malas gestiones es lo que tienen, los cortos de Bitcoin caen, de momento vuelven a perder la zona de los 425, importante como cierran, no como estén ahora, Lend un 9.82, Library Gage un 8.80 y pico, Amphi un 7.88, Nudel un 7.94, y suma y sigue, suma y sigue FED también un 6%. Madre mía, DAG un 6.56, llevaba tiempo sin ver DAG, fijaros como, dos pivotes que vamos marcando por tiempo, ¿vale? De esos, pues justo va llegando, llega a sus zonas, y lo que yo creo que todavía se tiene que venir a hacer un buen doble suelo en esta zona, hace un doble suelo, y una vez que haga este doble suelo, si las medias se nos vuelven a cruzar, las medias móviles, pues podremos ver cosas interesantes, interesantes, FED, Comodo, RA, TIR, Ajix, DB, Solana, un 5.19, normal, normal, ¿vale? Que haga ese retroceso después de la subida de ayer, se lo está comiendo, las noticias de respeto de los ETFs de Solana, creo que son muy buenas, auguran cosas buenas, pero, para hoy, no, para mañana, el Solana hay que tener muy en cuenta la línea R6, ¿vale? en principio, mientras no la solvente, poco podemos hacer, y si no consigue chicha para ir arriba, pues irá más abajo a buscar el click, como todo, en el render, render, tiene bastante buena pinta, yo creo que, lo he dicho, ¿no? tanto la línea aranja y de aquí para abajo son todo compras, no, no le veo otra, PP, tres cuartas de lo mismo, todo lo que sea acercarse a la línea verde y de ahí para abajo son compras, de hecho, tengo esta alerta puesta aquí en los 900, porque, va a ser una compra, en mi caso, una compra seria, BIM, SAI, también un 4.40, YASMI, también un 4.35, haciendo una pequeña banderita, intentando aguantar esa línea de tendencia, de medio plazo que lleva desde enero, Hondo, buena cosa, también 4.25 a la baja, pero fijaros como, de momento está en una zona de soporte, no la ha perdido mientras la pierda, no hay nada que hacer, si la pierde, entonces sí será interesante comprar, y bueno, ya poca cosa más, porque los beneficios y las pérdidas son, bueno, las pérdidas son muy pequeñitas, vamos a la parte de beneficios, ¿qué tenemos? Acro, 52.23, pepinazo, un cohete batujete, o sea, esto, fijaros como ha ido, toda una de resistencia, 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 ha habido varios pepinazos que intentan pasarla, y hoy de golpe hace pimba, no sé si tiene, si es un pampeo, no sé si es una buena noticia, ¿vale? Eso es lo que tenéis que medir, el que esté dentro, y si yo estuviese dentro, ya os digo que ya cerraría el trade, más que bien, si has comprado bajo, enhorabuena, felicidades, neblio 17.74, intenta salir a darza, intentan romper esa resistencia de mínimos históricos, y bueno, pues de momento no puede con ella, cirrus, akte, vr, ayoz, con un 3.93, intentando romper la zona de resistencia de este último movimiento, gas, un 3.31, fio, vgx, melos, un 2.11, viverate, un 2.19, fijaros igual, zona de pivote marcada, fake out, y rebote, vamos a ver si es capaz de aguantarlo, y si no, cualquier, igual, cualquier caída en toda esta zona, entre la línea naranja y la línea verde, por debajo de lo que son, 7 centavos y medio de dólar, creo que es una muy buena zona de compra para Vibrate, Rose, 1.80, mucha gente en Rose, bien, pues bueno, de momento la zona de soporte la está respetando muy, muy bien, además es un soporte súper importante, como podemos observar, vale, con lo cual, toda esta zona que ha llevado desde el final del quinto invierno, y el inicio del mercado alcista, está aguantando muy, muy bien esa zona, cualquier oportunidad en la zona morada que tengo aquí marcada, en torno a los 9 centavos, 8 centavos, es compra, y bueno, pues poco más, porque ya tampoco son muy importantes los beneficios que hay, pero sí que es cierto, hay muchas que se están manteniendo muy, muy, muy bien, mucho más fuertes de lo que se podía esperar, Cardano, Cardano tiene una acumulación interesante, y llegará su momento, sé que hay mucha gente muy impaciente con Cardano, y Cardano es lo de siempre, es Tardano, Tardano lo llamamos, pero ya sabéis que cuando de repente coge impulso, pim, pam, pasa esto, cuando coge impulso, vale, pim, pam, pasa esto, pasa esto, y esto, aunque esto fuera un final después de todo un movimiento, es que son porcentajes nada desleñables, vale, estamos hablando ahí de un 200% en este trámite, vale, entonces, muy atentos porque claro, en cuanto rompa la alza, simplemente, desde donde estamos hasta los siguientes máximos, que estoy seguro, insisto mucho, en muchas de las altcoins principales, es un 100%, vale, 100%, aunque tarde tres meses, aunque tarde de aquí a final de año, que más da un 100%, en serio, en serio, no vas a tener tiempo, no vas a ser capaz de aguantar un 100% desde donde estamos hasta el final de año, aproximadamente, todo, aunque fuera un año, no me jodas, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, que de momento, en una hora, nos está diciendo que, que se viene a probar esta zona de soportito, yo ya la he probado una vez, bueno, ya la he probado aquí, una vez, lo perdió, lo recuperó, lo probó dos veces, lo probó tres veces, vamos a probar la cuarta, esto ya sabéis que los soportes son, al final, como un tablón, si yo salto en un tablón, cada vez que salto en él, lo voy rompiendo un poquito, lo rompo un poquito, lo rompo un poquito, y al final, ¡clac!, lo parto y me caigo, así que, lo más probable es que no se caiga, en favor de venir a la zona de los 56, perdón, de momento de los 59, y más adelante, si sigue así, de los 56, así que, bueno, chicos, chicas, mañana os espero en un vídeo muy, muy bueno, y como digo, siempre invertir como Chacautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe,